hola bienvenido no hace falta intro para maximizar tu privacidad en vlc player primero puedes borrar manualmente el historial de vídeos visto solo tienes que ir a medio abrir medios recientes ahí está lo último que has visto en este reproductor dale a borrar para eliminar el historial pero si quieres que nunca más tengas que borrar el historial manualmente entra herramientas muy bien ahora ve a preferencias ahora desmarca la casilla que dice guardar los elementos reproducidos recientemente no olvides pulsar sobre el botón de guardar ni tampoco mi like por favor